DJ Jorge Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Música Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me siguen en este disco No voy a volver a repetir Porque está muy sabroncito Y ya no me quiero ir Y así no más, y así, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Taña, 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 ta Ay, hombre DJ Jorge Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso chica tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un gol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Sansa y una chela nos echamos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Sansa y una chela nos echamos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiques tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabellón Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo Sansa y una chela nos echamos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo Sansa y una chela nos echamos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salir de a rondar Te conocí y me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me electricizó con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Que sin tu amor no puedo vivir Y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo no sé por qué, por qué No puedo dormir Estoy celoso de ti Y te amo tanto que Solo y sin ti Solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¡Celoso! ¡Celoso! ¡No más poquito! ¿Por qué me siento así? ¡Celoso! Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no llamo Porque estoy celoso, por qué Porque estoy celoso, celoso, celoso ¡Celoso! Y el amor sincero es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir Muchachita ¡Celoso! Y diéndote Muchachita Muchachita Oh-oh-oh-oh De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntenme el motivo que quiso escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Deseóigate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto conmigo Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya me huí Muchachita Dj Jorge Se acaban las papas Se acaba el maíz Se acaban los mangó Se acaban los tomates Se acaban los ciruelos Se acaban los melones Se acaba la envía Y también el agua La cosecha de mujeres Nunca se acaban 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 Mira, mira Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los tiruelos, se acaban los melones Se acaba la sandía y también el aguacate Y la cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los tiruelos, se acaban los melones Se acaba la sandía y también el aguacate Y la cosecha de mujeres nunca se acaba 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 La cosecha de mujeres nunca se acaba